A mí me interesa mucho empaparme de lo que hacían antes en otras épocas y tratar de interpolarlo al trabajo que hago actualmente. El día de hoy les vamos a compartir un poco sobre Hollywood World Trade. Es un género fotográfico, se enfoca en la época de oro, años 30, 40 y 50. Es todo un equipo de producción que es necesario para toda la foto conceptual. Los fotógrafos a veces le tememos a la luz dura, le tememos al alto contraste o a las sombras. No le temamos a la luz dura, no cedamos a la tentación de inmediatamente ponerle un elemento que difumine o que suavice las sombras. ¿Cómo se llama el alumbrado que tiene una fuente de luz frontal al sujeto a 45 grados? Paramount. Paramount. Y que se caracteriza porque afila el rostro provocando sombras debajo de los púmulos. El fondo, en este caso, también puede ser iluminado y de una forma irregular. Dámonos la oportunidad de hacer cosas incorrectas a sabiendas en aras de buscar algo que puede ser interesante. Dicen un dicho en la música que la luz a las sombras es a la fotografía como las notas y el silencio lo es a la música. Parece que fue ya en otra vida incluso.